Santiago Lange Santiago Lange, lo conocemos todos arquitecto naval, padre de cuatro hijos, abuelo de uno regatista, medallista olímpico Hoy, con 60 años, recuerda como en el 2015 y con un sueño por cumplir, la fuerza y el conocimiento que le dio el agua para superar adversidades hicieron una completa diferencia tras recibir un diagnóstico de cáncer de pulmón Santi, es un honor inmenso poder entrevistarte casi que te pido disculpas por ser yo quien te entrevista, me gustaría tener alguien viste con más cabeza para todo lo que te quiero preguntar Para mí es un placer conocerte y charlar con vos, así que todo lo contrario, la verdad que feliz de estar acá sentado vos juntos Te voy a sacar un rato de aquello por lo que todos, todos, todos te conocemos y que además tantas alegrías nos has dado a todos en nuestro país La gente seguramente ya sabe que vos sos un ex paciente de cáncer y quiero saber un poco esto que estábamos hablando antes de empezar a hablar ahora frente a la cámara ¿Qué te pasó cuando te fueron a... cuando te empezaban a acercar el diagnóstico? Creo que en un principio no me lo quería creer Me agarró eso típico de impotencia porque a mí si cuidé mi cuerpo, soy un tipo sano, hago deporte, estoy al aire libre Creo que no aceptaba lo que me decían de hecho tardé 8 meses o 6 meses en operarme desde que me dijeron primero me dijeron que tenía un nódulo y yo le preguntaba me dijo, ¿qué es un nódulo? explícamelo bien hasta que me dijo la palabra cáncer y en mi caso no le tuve miedo pero fue bueno saberlo para saber lo que tenía y cómo tenía que lidiar con eso ¿No le tuviste miedo? No, la verdad que... y todo esto, todo lo que hablemos en esta entrevista lo digo con un montón de humildad porque... Se te conoce así, ¿eh? porque creo que cada uno, respeto que cada uno lo pueda vivir de distintas maneras porque creo que en el cáncer hay un montón de... de vivencias y de fuertalezas que tiene el bicho a un montón de preparación o de dónde venís o la personalidad que tenés Claro Entonces yo siempre aclaro eso muy claro porque acepto perfectamente que hay gente que le cueste mucho más que a otros Claro Ahora, no tenías miedo pero me contás que tardaste ocho meses en operarte en empezar el tratamiento Me gusta saber la verdad de las cosas no me gusta que me la vendan cambiada Me gusta saber la realidad y no le tengo miedo a lidiar con ninguna realidad es lo que toca yo digo mucho es la suerte de ser navegante nosotros jugamos con la naturaleza y la naturaleza, bueno, vos lo sabés no la controlamos lo que viene lo tenés que aceptar y lo que te viene tenés que sacar el mejor provecho o subsistir o lo que te toque en ese momento y eso es un... calculá que yo estoy en el mar desde los seis años así que lo aprendí de muy de chiquito aceptar las cosas que te vienen dadas y acá estás en tus cascaroncitos y te viene un tormentón y acá te viene y te dicen que tenés cáncer y bueno, prefiero verlo y que me digan hay una tormenta a ver qué hacemos y a ver cómo vamos entonces yo prefiero ser así y después vino el proceso de decir qué es lo que tengo que hacer cómo es la tormenta de evaluar la situación y tomar las mejores decisiones que creía que podía tomar en ese momento qué tranquilidad le habrá dado a tu familia que vos encararas toda esta cuestión del cáncer de esa manera pero me hace preguntarte cuál fue la reacción de tu familia frente a todo esto fue muy diversa porque familia es muy grande yo tengo hijos tenés un nieto tengo un nieto ahora ¿ya existía entonces? no, no y mis hijos me sorprendió después como que me dijeron no nos dijiste viejo que tenías cáncer yo sí utilicé con mis hijos la misma estrategia que los médicos les dije que tenía un nódulo y ellos no quisieron escuchar no hicieron la siguiente pregunta entonces yo justo fui una situación que cuando decidí operarme me operé en Barcelona y mis hijos para esa misma fecha de la operación tenían un selectivo para ir a los Juegos Olímpicos y yo los apoyé para que se queden en Buenos Aires para competir en el Campeonato del Mundo y tenían su posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos y le dije ustedes sigan en las de ustedes yo estoy bien acá todo va a salir bien entonces después hubo conversaciones diciendo no viejo nos tendrías que haber avisado que te operaban de cáncer así podíamos tomar la decisión nosotros yo los motivé para que se queden y por suerte se quedaron y por suerte clasificaron para los Juegos y después pudimos disfrutar los Juegos juntos pero después mis hermanos al revés ellos veían que yo pestergaba la operación y que realmente intentaba estudiar mucho del tema intentaba entender lo que los médicos me decían intenté terapias alternativas de buscar le preguntaba a cualquiera y iba buscando información por todos lados pasa que la información era vos tenés cáncer de pulmón y sos deportista sos un deportista de élite con cáncer de pulmón digo perdoname que entre en este embudo lo que pasa es que no es lo mismo por supuesto cáncer es lo mismo para todo el mundo pero cuando sos un deportista de élite se te tiene que haber puesto todo en una balance y decir se terminó no se terminó ¿qué pasó? no, que esa fue la locura que o ahí pasa la historia yo sentía que los médicos me dicen tenés cáncer te sacamos el pulmón y te hacemos sobrevivir todo muy lógico y cierto y yo decía pará el pulmón para mí es muy importante no quiero que me lo saques hay una manera que no me lo puedo sacar y eso llevó esa discusión o ese ese debate ese aprendizaje me tardó seis meses ah, esto fueron los no fue entonces el miedo que te hizo no, no, no no fue paralizado para mí el pulmón es es mi vida el deporte es mi vida vos no tomás la decisión de mi vida de lo que yo quiero hacer con mi persona la tomo yo yo entiendo que vos me querés curar pero me podés curar sin sacarme el pulmón y seis meses en los que además vos ya así de algo sos consciente en ese momento es que el tiempo no corre igual que para una persona que está haciendo un diagnóstico y está completamente sana por lo menos que así lo piense no, no, así me hacían hacer yo les preguntaba bueno, me puedo hacer una una ¿cómo se llama? no ecografía una una resonancia magnética ¿por qué me la hacés cada seis meses? hacémela cada dos pero no me operes y yo me hago toda la vida cada dos meses y lo vamos monitoreando yo soy aparte soy muy obsesivo y entonces me la hacían cada dos meses y me decían bueno, el Noduc creció dos milímetros ¿y cómo sabes que creció dos milímetros? además sos arquitecto navarro claro entonces le debatí a la mano y me senté con Santiago Rossi que me ayudó muchísimo le dije bueno ¿y cómo me edís vos esto? demostrame demostrame y me metí hasta ese nivel o sea un disparate en un punto pero yo quería tomarla quería hacer ¿cómo te diría? no quería entregar mi pulmón a que otro decidiera y mientras tanto iba probando terapias alternativas fue un médico chino fue a uno en Chascomús que me hacía una cosa otro que me hacían otras cosas y yo soñaba con distintos tratamientos alternativos que un día iba a ir a la resonancia y habían bajado los valores así que insistía insistía mientras tanto en cuanto tenía un tiempo iba y corría un torneo nada fue todo ese proceso pero era por por la importancia que yo le daba del pulmón para mi estilo de vida ¿dónde está el pulmón? el pulmón está perfecto ¿está ahí? tenían razón los médicos todos me decían o sea los médicos me decían no vos vas a poder hacer lo que estás haciendo y era cierto la verdad que a mí me sacaron todo el lóbulo superior que es el 75% del pulmón izquierdo y muy rápidamente el lóbulo inferior se hinchó y tomó el espacio de lo que me sacaron y el lóbulo derecho se me torció la taquia y tomó también el espacio y hoy tengo capacidad pulmonar normal pero sos un super ser humano eso es normal te habían dicho los médicos que esto va a ocurrir yo creo que es normal yo creo que el cuerpo es increíble como como el cuerpo reacciona y es sabio y vos con la mente tu deseo también ayudas a cambiar las cosas y a torcerlas para tu lado y la verdad que los médicos tenían razón yo tampoco creo que si tuviese que volver a vivir volvería a ser el debate porque me ayudó a mí a estar tranquilo a no a no que me enganche tenés enfermo el dedo te lo corto no, para para mí es importante el dedo vayamos a salvar el dedo primero claro eso fue y fue fue una experiencia un camino recorrido que lo volvería a ser ¿qué significó el deporte en todo ese proceso? la verdad que cuando yo practico deporte creo muchísimo en la preparación y creo que lo que me dio el deporte es antes es los valores que me dio el deporte para poder afrontar una una situación así y por eso siempre hablo con muchísima humildad porque fui entre el deporte te entrena para la adversidad para eso competimos en un punto al final queremos que alguien nos gane para después volver a ganar nosotros o una adversidad propia no puedes saltar un metro y te esforzas para saltar un metro diez para eso estamos entrenados entonces yo supongo que es muy diferente que le pase a un deportista que le pase a una persona que tiene otra vida y que tiene otra preparación que se dedicó a otra cosa entonces entre eso y como dije antes que nuestro deporte sea navegar y que lidiamos cotidianamente con la naturaleza creo que me dio una personalidad y una preparación para poder enfrentarme a estas cosas bien preparado ¿cómo te encontrás hoy? hoy como una persona totalmente normal la verdad que agradecido de la vida tuve un proceso de mucho agradecimiento la verdad que encontraron el nódulo por la exigencia física que yo tenía yo de repente durante un año y medio viajaba a competir y vivía de un avión para el otro y me fui enfermando me fui enfermando y me digo wow pensá que si hubiese tenido una vida normal y no hubiese exigido tanto el físico no hubiese encontrado este yo lo encontré por otras cosas me enfermaba de tanto viajar y de tanto exigir mi cuerpo entonces viví un proceso grande de agradecimiento porque también hay algo muy muy importante de estas cosas uno no las transita solo y para mí los amigos y la familia o sea hoy estoy sentado yo pero en representación de toda esa gente digamos o sea sin mis hijos sin mis hermanos sin mi vieja sin mis amigos íntimos de toda la vida no estaría acá y no hubiese podido sobrellevar todo lo que y tener la ilusión de volver a competir así que hoy me siento un gran agradecido a la vida estamos tremendamente orgullosos de tener un atleta como vos entre los nuestros muchas gracias muchísimas gracias la verdad un genio muchas gracias muchas gracias a ustedes y mucha fuerza a todos los que le tocan vivir esto porque creo que cada uno lo vive a su manera pero al final en mi caso la vida me dio el privilegio de poder contar lo que me pasó y darle fuerza porque me pasa a través de las redes sociales de gente que me llama y yo siempre dudé en ser deportista porque digo ¿para qué sirve? esta historia me ayudó a ayudar a algunos y es un un agradecimiento que tengo infinito a la vida de poder darle una mano a los que están viviendo esto y decirles que se puede y siempre les digo lo mismo la verdad que cuando yo entro a un campo de regatas no importa ganar o perder lo importante es dejarlo todo y eso después yo puedo perder pero si dejé todo en la competencia ya está y a todos los que les toca este duro camino de transitar eso déjenlo todo que después las cosas se arreglan no tengo ni una pregunta más para hacerte muchas gracias